Hola, le mando todo el video este a todas las personas que me puedan ayudar, yo soy un muchacho del problema del infedema en los pies, necesito por favor de su ayuda, esto no es una cuenta falsa ni nada de esto, esto es real, mira mis pies en un son real y yo estoy recaudando para completar los 2000 dólares para completar el dinero del ingreso de mi operación en España, por favor todo el que me pueda ayudar se lo voy a agradecer de corazón, de verdad necesito su ayuda, mire ya no puedo casi ni caminar, mire mis pies, cómo están, de corazón se los pido, se los suplico que me ayuden, lo único que me queda es eso, para poder ir hasta España, poder operarme, perdí las cuentas UFUM que yo tenía, todo lo perdí, por muchas personas que denunciaron las cuentas, que dijeron que el dinero ese yo lo iba a coger para el régimen cubano, no lo he cogido para nada, el dinero se lo devolvieron las personas de nuevo, por favor se los suplico, ayúdenme, mi número es 5078-1272, para todas las personas que me puedan llamar que me llamen, no voy a poner ninguna cuenta ni nada, voy a poner mi número de teléfono, para todas las personas que quieran comunicarse conmigo, verme y puedan ayudarme, que me ayuden, por favor se los suplico, de todo corazón ayúdenme, por favor. ¡Gracias!